Llévame contigo a todos lados Que pueda dormir tranquilo Bajo tu precioso manto Y llévame contigo Y no me sueltes de la mano Y que cuando sientas frío No te tuve un cálido abrazo Y llévame contigo a donde quieras Y es que no hay mayor consuelo De una madre que te quiera Y que algún día pudiera Me va haciendo ir por tu escalera Y entender que contigo Madre querida Valió la pena Que no me canse nunca de mirarte Y repetir con humilde emoción Te quiero con locura Te quiero con locura De Dios amable Tu madre deja cuna Ay, 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 mi corazón